Dos estufas más eficientes y amigables con el medio ambiente calefaccionarán, a partir de ahora, a los usuarios de la red de salud municipal. Gracias a un proyecto que se ganó el municipio con recursos de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, estos artefactos fueron instalados en el Departamento de Salud de Molina y en el CESFAM de Lontúe. Hoy nos encontramos acá en el CESFAM de Lontúe, porque estamos en la instalación por el programa de recambio de calefactores de la Secretaría de Medio Ambiente, que lo postulamos como área medio ambiente, y nos ganamos dos estufas, APLE, que es una que vamos a instalar en el Departamento de Salud y otra acá en el CESFAM de Lontúe. La idea de estas estufas es que son menos contaminantes, son más sustentables y amigables que el medio ambiente, y tienen menos emanación de dióxido de carbono, tanto para la gente que está acá en Lontúe como para los trabajadores en el Departamento de Salud. Así que estamos muy contentos, porque la idea de esta administración y de nuestra alcaldesa, Cecilia Cajillo, es la sustentabilidad y es la eficiencia en el CESFAM. Las nuevas estufas APLE son un 70% menos contaminantes que los calefactores tradicionales, permitiendo así darle un respiro al medio ambiente, además de entregar mejores condiciones a los usuarios de la red municipal de salud. ¡Gracias!